Adelante, diputada. Con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros legisladores. La crisis climática es uno de los temas más importantes de la agenda de todos los países. Sin embargo, aún hay mucho que se debe visibilizar y muchas acciones pendientes para poder garantizar la conservación de nuestro planeta. Ayer, 2 de febrero, se conmemoró el Día Mundial de los Humedales. Ecosistemas que son de gran relevancia para combatir la crisis climática y además para la subsistencia de miles de familias mexicanas. Los humedales son los grandes captadores de carbono. Solo en un año pueden absorber el equivalente a la mitad de las emisiones producidas por los vehículos a nivel mundial. Cubren solamente el 6% de la superficie terrestre y en estos habitan alrededor del 40% de las especies animales y vegetales del mundo. En nuestro país contamos con más de 6.000 humedales, de los cuales 142 tienen interés internacional. En mi estado, Nayarit, tenemos a uno de estos sitios, la Reserva de la Biósfera de Marismas Nacionales, en donde hemos solicitado en reiteradas ocasiones la intervención de las autoridades para su correcta conservación. El cuidado de estos ecosistemas es crucial para hacer frente a la lucha más importante de nuestra generación, el combate al cambio climático. Resulta inaceptable que este gobierno desestime la importancia de los ecosistemas. Primero, con la destrucción del manglar por dos bocas. Después, en Xochimilco, cola de construcción de un puente quitando parte del manglar. A esto se suman las reducciones presupuestales para el cuidado al medio ambiente. En Movimiento Ciudadano sabemos que la crisis climática es una realidad y estamos dando pasos firmes para contrarrestarla. Somos congruentes con nuestra palabra y nuestras acciones. Y es por ello que podemos hablar del premio que la ONU otorgó a Jalisco y a la zona metropolitana de Guadalajara por su liderazgo frente a la crisis climática. También podemos hablar de las acciones legislativas de la senadora Verónica Delgadillo, quien el día de ayer propuso una iniciativa para qué se defina al carbono azul en la Ley de Cambio Climático. Que se prohíba la destrucción de los ecosistemas que la almacenan y que se destinen recursos para su cuidado. En la bancada naranja ponemos las causas del medio ambiente al frente y las personas al centro. Levantamos la voz para proteger las más de 8 millones de hectáreas de humedales que tenemos en México. Que se garantice un mejor presente y el futuro de las próximas generaciones. Muchas gracias.